¡Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que del grano nos lejó! Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. ¡Moso que es mi jardín! ¡Los invito a que vean! El patio color negro, las alas todas negras, la dirección toda oscura, el patio, el vasco negro. ¿A ustedes les gusta un jardín así negro? ¡No, señor! ¡Miren eso todo negro! ¡Nosotros estamos todos de negro! ¡Está oscuro todo! A mí me gustan las colores, me gusta la magia, porque es alegría. ¿Qué les parece, señores, si hacemos magia? ¡Mamá! 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 Con nuevos proyectos, nuevas ideas, empezamos desde 2019. La idea, me decías que con objetivos nuevos, ¿por dónde pasan esos objetivos? Bueno, yo como ya saben, muchos me conocen, empecé en marzo del año pasado, ya bueno, los proyectos ya estaban, ya habían comenzado con otra directora, pero como es esto, bueno, uno van cambiando, se van yendo, así que de a poquito fuimos conociendo la comunidad, fuimos tratando de armar nuevos proyectos. La idea es seguir, como siga creciendo la matrícula, tenemos las salas, contamos con salas muy chicas, entonces la idea es construir otra sala. Hoy nos acompañó el tiempo, pero lamentablemente no contamos con patio cerrado, con un Zoom, ese es otro de los proyectos para empezar este año, así que contamos con el apoyo de todos y vamos a ver, bueno, también del apoyo del Ministerio, también podemos lograr estos proyectos. Se hizo la ampliación del techo y la pared donde los nenes se lavan las manitos, que estaba todo al aire libre, así que bueno, eso lo pudimos cumplir. Se compró un teléfono inalámbrico, se compró una impresora que le faltaba al jardín, teníamos todo lamentablemente quemado por algunas tormentas. Bueno, así que bueno, de a poquito vamos creciendo, lo que sí, vamos con esos nuevos proyectos y con todos los proyectos pedagógicos e institucionales que tenemos. Hoy empezamos a trabajar el periodo de adaptación con la idea de los colores, que tienen mucho significado, sobre todo a esta edad, así que bueno, ese es uno de los objetivos, jugando entre colores, que es la idea. No tenía color, en una esquina, un chico le chistó. Abre una caja de colores y le ofreció un color. Colores, 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 colores para brindar este twist. Colores, colores, colores. Gracias por ver el video.